Quiero darte la bienvenida a este video donde te contaré el significado de soñar con inmigrantes o que tú eres uno de ellos, etc. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. Soñar con inmigrantes significa que en un futuro próximo puedes tener algunos problemas. Si te ves a sí mismo como uno de ellos, indica que alguien reconocerá tu duro trabajo. Si tú eres, por ejemplo, un inmigrante en la vida real, ese sueño significa que te espera para ti una vida mucho mejor. Tal vez en estos momentos no estás logrando tus objetivos, pero definitivamente vienen en camino. Si ayudas a un inmigrante en tu sueño, es un símbolo de aceptación y de ayuda para con las demás personas. Si en tu sueño sueñas con inmigrantes que llegan a su propio país que se devuelven, significa que tú estás considerando mudarte a un nuevo lugar y tener una vida mejor. Soñar que te vas hacia otro país que emigras significa que puedes tener algunos problemas financieros que se te están saliendo de tus manos. Así que es momento de prestar un poco de atención al tema económico. La inmigración en general es un sueño que significa que estás descontento con tu situación actual y estás buscando urgentemente un cambio. Inmigrantes en un sueño presagia que no podrás hacerle frente a algunos problemas estresantes y que estás experimentando algún sentimiento de frustración a causa de algo de corrupción o burocracia. Simplemente estás sintiendo de que no estás obteniendo la recompensa necesaria, la que tú consideras que te mereces en base a todo tu trabajo. Es por ello que sueñas con un inmigrante porque te sientes agobiado en el lugar que estás, no te sientes valorado y piensas que la única salida es querer huir, irte a otro lugar donde las cosas puedan florecer, donde puedas empezar de nuevo. Así que te invito para que tú analices cuál es tu entorno, estás uno feliz con tu pareja actual, estás uno feliz en tu lugar de trabajo, tu universidad, con tu círculo de amigos. ¿Qué es eso que te hace querer irte? ¿Qué es eso que te hace sentir que huir es la única y mejor solución para ti? Y bien, me ha encantado compartir contigo el significado de este sueño. Espero que la información haya sido bastante clara. Quiero invitarte a que me dejes en los comentarios cuáles han sido recientemente tus sueños para ayudar a interpretarlos de manera más personalizada. Quiero además invitarte a que te suscribas al canal, que descubras en el cientos de videos sobre sueños, colores, significado de los números, características y personalidades según el signo zodiacal, etcétera, etcétera. Quiero desearte mucha felicidad, mucha sabiduría, pero sobre todo mucho, pero mucho amor.